Música Llegamos a mil suscriptores La verdad no se como empezar este video Le dije que iba a hacer algo especial Y bueno, para mi esto es algo especial Porque esto es completamente fuera de lo que siempre hacemos Que es, ya saben, reseñas, tutoriales y todo eso Así que, pues se me ocurrió más que nada hacer este video sin guión Y hablando más casual acerca de cómo empecé el canal De lo que me motivó a seguir con él y a ser constante Así que, vamos Pues empecé a hacer videos, obviamente como saben Y si han seguido mi canal, pues con mala iluminación, mal audio, sin edición, etc Y poco a poco fui mejorando algunas cosas como el audio Que eso fue lo primero en lo cual me fijé para poder hacer algo un poquito más de calidad Porque para mí sí es muy importante Eso fue con la Gomixer Después por ahí una amiga me dijo Oye, ya sabes qué, checa tu iluminación Así que compré un softbox Y luego de ahí, pues ya empecé a utilizar un programa de edición Y todo ese tipo de cosas Como saben, pues no ha sido un proceso tan corto Sin embargo, he aprendido muchísimo todo este tiempo que he estado haciendo los videos He hecho videos de reseñas, minilecciones, blogs, etc Prácticamente todo lo que se me ha ocurrido Que creo que pueda ser interesante para ustedes Lo he hecho Jamás pensé que iba a llegar a mis suscriptores La verdad era algo que yo lo veía muy lejano Y ni siquiera sabía si es que lo iba a poder hacer Ya que mis videos no tienen muchas reproducciones Ni muchas vistas, ni nada de eso Pero, pues seguí haciéndolo Mi primer video fue una lección de cómo tocar Cain Una canción de mi antigua banda Alma Mater El video es bastante malo No tiene buena iluminación No tiene mucha calidad El audio es con el micrófono del celular No tenía mucha idea de cómo estructurar una lección Y de cómo hablar a la cámara Bueno, aún sigo aprendiendo esas cosas Pero es un buen testimonio de cómo empezó todo eso A veces lo veo y digo Híjole, qué mal video, qué mal se ve Pero, pues, ahí empezó todo De ahí hice algunos covers Y cuando empecé con Roland Hice algunos demos de productos Muy caseros Con todos mis recursos A la fecha sigo grabando con mi celular Pero, obviamente, los celulares de ese entonces Pues, no tenían tanta calidad como los actuales También empecé una serie de videos Donde tocaba un solo de canciones conocidos semanalmente Pero ahí, tanto la iluminación como el audio Pues, no eran lo más adecuado La imagen estaba un poquito mejor Pero, pues, había muchísimo espacio para mejorar Muchas cosas Después de que compré el agonmixer Ya mi audio mejoró muchísimo Ya soy profesional Hice algunas reseñas por ahí también ¿Qué tal? Hoy les vengo a enseñar esta guitarra Que es la Wolfen Special Hecha en México Antes que empezar Les voy a dar unos pequeños datos por ahí Pero no era muy constante con eso Subía un video Y a veces pasaban meses Y no subía nada Así que mi canal de YouTube Pues, no tenía mucho tráfico En el 2019 Empecé a hacer lecciones Para una sesión de radio Rock 111 En la cual aprendí muchísimo Acerca de las tomas De la iluminación Y también de cómo estructurar un video Y un guión para enseñar algo Empecé a tomar mi canal en serio En el 2020 Cuando estaba a la mitad de la pandemia Simplemente porque quería promocionar Mis clases en línea No se me ocurrió otra cosa Más que empezar a hacer videos Con temas interesantes Y ahí promocionar Lo que yo daba clases En este formato La verdad es que funcionó muchísimo Gracias a mis videos Es que pude mantenerme Solamente de clases Imagínense Así que Pues, no importa las críticas Que recibí Porque, pues, mucha gente Me dijo que me veía bastante ridículo Queriendo ser youtuber Nunca ha sido mi intención ser youtuber Nunca ha sido mi intención vivir de esto Aunque no estoy en contra Porque la verdad es algo Que disfruto muchísimo Pero en ese momento Mi principal intención Era poder tener Más clases en línea Porque la verdad Como saben Pues, la pandemia Nos pegó a todos A los músicos Pues, fue uno de los sectores Que más se le afectó Ya que todos nuestros ingresos Se fueron Se mermaron Debido a que No, la gente no podía salir No había presentaciones en vivo Ni nada de eso Entonces, pues La verdad no me importaba Que dijeran Que yo era un ridículo Por estar haciendo Este tipo de videos A mi edad De hecho Me inspiró mucho Rick Beato Al momento que Él dijo que También sentía Que estaba demasiado viejo Para esa plataforma Y sin embargo Su contenido es de los mejores Que hay ahorita En esta plataforma Entonces, pues dije Bueno Si él pudo hacerlo Yo también Y como les dije Realmente mi intención Era pues Promocionar mis clases en línea Que afortunadamente Dio muchísimo resultado Y estoy muy agradecido Ya que La gran mayoría De mis alumnos Que empezaron en esa época Siguen conmigo También en esta época Pues le tuve que echar Más ganas A todo lo que era la producción Iluminación Audio Edición Miniaturas Etcétera La verdad es que Ha sido un proceso Pues bastante entretenido De hacer Como les dije Pues la verdad es que Yo no sé Mucho de video No sé mucho Acerca de este tipo de cosas Pero tuve que estar aprendiendo La verdad es que Fue a base de prueba y error Y también si ven mis videos Por ahí del No sé Mediados Finales del 2020 A los actuales Pues creo que ha habido Una pequeña mejora Al menos eso me gusta pensar Que tal amigos Soy Héctor Rivera Hoy les vengo a contar Algo que hice la semana pasada Como saben Esta nueva normalidad Impide que haya conciertos masivos Por lo cual Muchos artistas Han mudado A la modalidad En línea Bueno Ha sido todo un viaje Llegar hasta acá Realmente estoy muy agradecido Con todos ustedes Jamás pensé Que iban a llegar A esta cifra Y En el camino Pasaron cosas muy chidas Como un par de marcas Como Quimafon O 920 de Custom Me mandaron productos Para que hiciera la reseña Y eso es algo que Pues yo pensé Que no iba a pasar Sobre todo Porque mi canal Pues es No es pequeño Es prácticamente Diminuto Y pues yo solamente Veía que eso lo hacían Con la gente Que tiene Una gran audiencia Sin embargo Pues son marcas Que confiaron en mi Y que afortunadamente Han tenido Una gran respuesta De parte de ustedes Así que solamente Me queda decirles Muchas gracias Prometo seguir haciendo esto Prometo seguir mejorando Y hay muchas cosas Que se vienen En el camino Que ya irán viendo Así que de mi parte Es todo Y Muchas gracias Nos vemos la próxima